Muchísimas gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias a nuestros colegas de la prensa, al público en general, que sintoniza estas audiencias e importante ejercicio de parlamento abierto sobre la Guardia Nacional. Yo quisiera centrar mi intervención en tres elementos que me parecen importantísimos para que este recinto legislativo rechace el dictamen que se le presenta el día de hoy en materia de Guardia Nacional en los términos en los que está presentado y elabore un dictamen nuevo que nos permita construir una guardia irreductiblemente civil que complemente las acciones de materia de seguridad y justicia que constitucionalmente le competen a la autoridad civil a través de las policías municipales y estatales y a través de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Mi intervención se dividirá entonces en tres etapas. Es el diagnóstico, la segunda etapa es la deficiencia del dictamen actual y una tercera etapa propositiva de propuesta alternativa, porque una de las críticas más importantes que se le han hecho a la oposición que hemos representado desde Seguridad Sin Guerra es que no presentamos una ruta alternativa o los términos en los cuales estaríamos de acuerdo con la creación de algún tipo de fuerza intermedia o complementaria a las labores de la Policía Federal. En este sentido, en el diagnóstico tenemos que partir de una realidad y es que desde hace 12 años la seguridad pública de este país está militarizada en los hechos, aunque no así de manera legal, pues hasta este momento incluso la Suprema Corte de Justicia ya declaró que sería inconstitucional pretender que en tiempos de paz el Ejército y la Fuerza Armada pueden participar de tareas de seguridad pública. Sabemos que aproximadamente en todo momento en el territorio nacional tenemos alrededor de 70 mil efectivos del Ejército y la Marina y que su participación en tareas de seguridad pública sea justificado como una medida temporal para atender una situación extraordinaria que supondríamos debería contenerse tras su intervención. Gran parte de la evidencia que yo les quiero presentar aquí es para que dirimamos si en los hechos esta premisa se cumple, es decir, si la intervención es temporal en situaciones extraordinarias y si su despliegue sirve para contener el fenómeno delictivo. Mi colega Catalina Pérez Correa entrará a más detalles sobre los impactos negativos de la violencia que entraña la multiplicación de operativos conjuntos en donde se sobreutiliza la Fuerza Armada, de forma que a mí me gustaría concentrarme únicamente en la evidencia que demuestra si el mayor despliegue militar es igual o no a mayor seguridad. Cinco elementos para contradecir esa afirmación. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en México no ha cesado de aumentar por segundo sexenio consecutivo y tan sólo en el último año, el número de delitos del fuero común creció el 12 por ciento, ubicándose en más de un millón 858 mil casos. Peor aún, las encuestas nacionales de victimización y percepción de seguridad pública reflejan que la victimización de los mexicanos y las mexicanas también ha crecido sostenidamente y que tan sólo en el último sexenio el número de víctimas en México creció 2.6 millones, llegando a la cifra vergonzosa de 24.2 millones de víctimas del delito anuales. Tercero, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Ciudadana que hemos levantado desde México Unido contra la Delincuencia en coordinación con Consulta Mitowski por treceavo año consecutivo, encontramos que las y los mexicanos nos sentimos cada vez más inseguro y que en 2018 por primera vez identificamos en 47 por ciento de los casos el miedo a morir en enfrentamientos entre autoridades y criminales como una de las principales preocupaciones de seguridad de la ciudadanía. Cuarto, no sólo han crecido los delitos y la percepción de inseguridad, sino que también ha crecido la impunidad. Tan sólo en el último sexenio la cifra negra de delitos cometidos creció del 92 por ciento al 93.6 por ciento, colocando a México como un país en el que resulta virtualmente gratis delinquir. En este contexto nos preocupa de manera particular el comportamiento de la cifra negra de los delitos graves que en casos como la extorsión se ubica incluso en porcentajes superiores al 98.3 por ciento. Sabemos también que el número de carpetas de investigación no sólo no aumenta al mismo ritmo que aumenta la delincuencia, sino que actualmente se encuentra en franca disminución. En el 2018 el número de carpetas de investigación iniciadas por delitos federales disminuyó el 5.8 por ciento, demostrando que la autoridad no sólo no mejora su efectividad en la prevención, persecución y sanción del delito, sino que se ve atrofiada en su capacidad de respuesta a mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la sustitución de sus labores. La misma situación se presenta en el Foro Federal donde la eficiencia de la autoridad permanece estancada pese a los cambios en el fenómeno delictivo y en ese sentido la única buena noticia para la ciudadanía es que hay delitos que van a la baja por la propia dinámica delincuencial que los encuentra cada vez menos rentables, pero no por la eficiencia de la autoridad y ese es el claro ejemplo del secuestro que va a la baja casi en un 50 por ciento, pese a que las carpetas de investigación se han mantenido estables en alrededor de 1.700 carpetas de investigación por año. Frente a estos datos valdría la pena preguntarnos entonces si constitucionalizar esta estrategia nos va a dar resultados distintos. Es decir, si tenemos ya 70 mil soldados y marinos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, supliendo y coadyuvando en las tareas de seguridad pública, pese a que esto es a todas luces inconstitucional e inconvencional, ¿qué nos hace pensar que ponerlo en la Constitución nos va a entregar resultados diferentes? Es decir, no realizarán labores distintas a las que ya realizan, ni tendrán mejores mecanismos de coordinación con las autoridades civiles de los que tienen en este momento. Si acaso se ocuparán únicamente de un mayor número de delitos, serán desplegados en un mayor número de territorios y tendrán menor certeza jurídica porque el dictamen, como está presentado ante esta Cámara de Senadores, tiene importantísimas deficiencias. Entro a la segunda parte de esta intervención. ¿Cuáles son esas deficiencias? Los objetivos. El objetivo de la Guardia Nacional es lograr certeza jurídica y seguridad jurídica para las Fuerzas Armadas o el objetivo es lograr una mejor seguridad pública. Si el objetivo es lograr una mejor pública, la estrategia tendría que ser integral y encontrar distintos mecanismos de integrar a la autoridad civil. La estructura y el mando de operación. Se ha dicho mucho aquí. Hay un Estado mayor, un reclutamiento, atribuciones programáticas, estrategias administrativas, y operativas en manos de los militares que no necesariamente corresponden al diseño de una institucionalidad civil, funcional como la que necesitamos. La ausencia de fiscalización en términos de controles internos y externos que nos permitan dar cuenta de cuál es el actuar y la efectividad del despliegue de esta nueva Guardia Nacional con respecto a objetivos claros, definidos, de temporalidad, de incidencia delictiva y de impacto. Los controles legislativos y judiciales en donde este Senado de la República permanece como testigo pasivo al darse la facultad únicamente de analizar reportes expost de las intervenciones de esa Guardia Nacional que no requerirá de controles ni autorizaciones parlamentarias ni judiciales para activarse, dejando además gran discrecionalidad en el Ejecutivo Federal. Y por último, la concentración de ese poder en ese Ejecutivo Federal en detrimento de la soberanía de los Estados de la República. Tercera parte, la propuesta y con esto cierro mi intervención. Es necesario mirar ese dictamen a la luz de las reformas que se presentan al artículo 13, al artículo 16, al artículo 21 constitucional, entre otros, para lograr modificar lo siguiente. El carácter irreductiblemente civil en el mando, la descripción, el funcionamiento estratégico, operativo, administrativo de la Guardia Nacional y su composición, así como sus controles de funcionamiento. El apego a derecho y marco constitucional convencional en las siguientes áreas. La acotación del fuero militar. Ustedes saben que hay al menos cinco fallos ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado mexicano a acotar el alcance del fuero militar. Clarificar que el fuero civil es inaplicable, el fuero militar es inaplicable a los cuerpos no militares, como tendría que ser una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es necesario, lo mismo que es necesario acotar que el fuero militar no aplica, incluso en las violaciones a la disciplina militar en donde se vean afectados civiles. Segundo, en términos de garantías procesales, es necesario devolver la inmediatez de la puesta a disposición de los imputados y los detenidos, como la reforma constitucional se pretende en el artículo 16, de dilatar o posibilitar que esto no se vuelva una obligación de la Guardia Nacional. Federalismo y división de poderes como compete a esta mesa. La obligación de la federación para alimentar el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de forma que estados y municipios puedan fiscalizar a la federación y no sólo se logre en el otro sentido. El otorgamiento de la facultad reglamentaria que este dictamen le otorga Sedena por encima del Congreso de la Unión, que debe ser evitado a toda costa para mantener la rectoría de esta Cámara de Senadores y del Congreso de la Unión sobre la facultad de emitir la legislación secundaria que ordene la operación y el funcionamiento de la Guardia Nacional. Y el tema, por supuesto, del mando y el mandato civil. Cualquier reforma al artículo 21 constitucional que implique ampliar el mandato de seguridad pública más allá de las policías debe incluir el carácter irreductiblemente civil de esas corporaciones. Lo mismo que debe evitar estructuras de mando como el Estado Mayor, donde haya sobre representación militar, sobre la representación civil. Y finalmente, y con esto cierro, el mandato. La reforma del artículo 21 constitucional que tiene en el dictamen en sus manos admite una vaguedad en la salvaguarda de las personas y recursos de la nación, le da, digamos, a la Guardia Nacional no sólo la responsabilidad de la seguridad pública, sino también la responsabilidad de salvaguardar los recursos de la nación, ampliando innecesariamente la competencia de esa Guardia Nacional por fuera de las obligaciones de seguridad pública que se pretende en una Guardia Civil de carácter civil dotarlo. Es necesario que ese dictamen acote ese mandato a la seguridad pública, de manera que tengamos un cuerpo irreductiblemente civil correctamente fiscalizado, que no sustituya, sino que ayude a las policías municipales, estatales y federal a lograr las labores de seguridad e impartición de justicia que hoy en día necesitamos. Yo quisiera agradecerles mucho esta invitación e invitarles a que se rechacen los términos de este dictamen, se realicen las modificaciones permanentes y sólo así se avance en la creación de una Guardia Civil que verdaderamente nos pueda entregar los resultados que 12 años de militarización no nos han entregado. Muchísimas gracias.